Caution, you're approaching the unloading area. Please slow down and do not strike before I hit. Cuidado, esta unido aproximándose a los unidades de muerto. Por favor, no busca la velocidad y no choque el auto de mantenimiento suyo. Caution, you're approaching the unloading area. Please slow down and do not strike the car ahead. Cuidado, esta usted aproximándose a la zona de desembark. Por favor, reduzca la velocidad y no choque el auto de mantenimiento suyo. Caution, you're approaching the unloading area. Please slow down and do not strike the car ahead. Cuidado, esta unido aproximándose a la zona de desembark. Por favor, no busca la velocidad y no choque el auto de mantenimiento suyo. Caution, you're approaching the unloading area. Please slow down and do not strike the car ahead.